¿Cómo ha ido la semana? ¿Todo bien? ¿Algún problema? No, todo con normalidad. Los problemas, nada que no conozcáis, Mirutis y su máscara y poco más. Todo bien, todo bien. Conclusión que ha sacado también ese propio equipo, sobre todo los nuevos, en cuanto a lo que se haya encontrado desde el grupo, es con la realidad de la CB, pero sí fue una buena muestra de lo que es necesario para poder competir y ganar un partido, después del otro día fuera en bala. Sí. Víctor siempre dice que la CB no te la pueden contar, que la tienes que vivir. Esto es una buena muestra. Es una buena muestra de cómo se penalizan los errores, de cómo es necesario mantener un alto nivel defensivo todo el partido si quieres tener opciones de victoria. Donde puede que haya otras ligas donde los errores penalizan menos, pero en la liga endesa cada error lo pagas muy caro y yo creo que el otro día fue una buena muestra de ello y que sin duda, bueno, pues el feedback que le llegará a los jugadores es el mejor posible, porque lo ven en sus carnes y no es algo que yo les tenga que contar. ¿Y qué conclusiones positivas también te pudieron sacar del equipo? Claro, pues también las hay, lógicamente, porque, bueno, un partido que se podía ver roto prácticamente al inicio del tercer cuarto, donde nos ponemos 20 abajo, una situación muy complicada, bueno, pues, y si no recuerdo mal, a falta de 5 minutos, estamos 23 puntos abajo, pues somos capaces de ponernos a 8 y, bueno, pues una acción al final de una falta antideportiva, un poco, bueno, dudosa y tal, hace que el partido se vaya a 12, pero bueno, somos capaces de volver y recuperar. Yo creo que Malaga fue justo vencedor y que no peligró su victoria, pero sí que el equipo no se dejó ir y fue capaz de hacer un esfuerzo para volver en el marcador una gran distancia frente a un gran equipo. ¿Ves que, bueno, obviamente supongo que unos más que otros, pero ves que a los nuevos, quizás menos a los que ya tienen ciertas experiencias de la niña, pero ¿es falta todavía, entre comillas, mucha mili para, 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 eso, para estar listo, para competir cada partido? Bueno, bueno, nos falta mucha mili en general, en el sentido de que nada ha cambiado, bueno, sí, ha pasado una semana más, lo cual es importante, pero en la previa de la primera jornada hablábamos de cómo había sido la pretemporada, ¿no?, de gente que se ha perdido, pues, casi el 50% la pretemporada, entre lesiones, viajes, papeles y demás, entonces, esto en una semana no lo vas a recuperar, sí, sin duda, que el proceso de asimilación y enseñanza va a ser mucho más rápido, porque además ahora ya tenemos la competición encima, pero, bueno, pues, hará falta tiempo y hará falta entrenos, trabajo, partidos y demás para, bueno, pues, que la gente alcance su mejor nivel, ¿no?, porque un día no lo vas a alcanzar. De todas formas, yo creo, y os lo decía en la previa también, que teníamos argumentos para llevarnos la victoria y durante muchos momentos del partido, pues, lo demostramos, ¿no?, pero está claro que tenemos que mejorar ciertos aspectos del juego y poner en valor cosas que a lo mejor en contra de las líneas no pesan tanto, pero que aquí pesan mucho. Sí, yo creo que en eso no tenemos problema, ¿no?, creo que realmente donde estuvimos peor fue en el aspecto defensivo, ¿no?, respecto, bueno, yo creo que un poco todo, ¿no?, al margen de la dureza en sí, pues, conocimiento de muchas cosas. Hay batallas que perdemos en el rebote, por ejemplo, situaciones de avance defensivo, situaciones de cortes sin balón, pues, este tipo de cosas requieren una atención importante, ¿no?, donde además requieren mucho de trabajo individual, ¿no?, de trabajo colectivo. Si te ganan la espalda o te cortan por delante o demás, bueno, pues, es responsabilidad individual y eso lo tenemos que mejorar con el trabajo del entrenamiento, con el scouting, con el scouting, con muchas herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿no?, aparte de las herramientas tácticas. En el último partido, en caso de la temporada pasada, contra Murcia, hablabas de que había algunos jugadores que quizás se les había notado nerviosos, ¿no?, por el tema de, después de más de un año, jugando a Puerta de la Silla y tener ahí el público otra vez. ¿Habéis hablado algo esta semana sobre el volver a acostumbrarse a esa sensación? No, no, no hemos hablado de nada en concreto, pero yo creo que ya, digamos que lo hemos pasado al jugar en Málaga delante de tanta gente, porque había mucha gente en el pabellón de Málaga, lógicamente no estaba repleto debido a, bueno, pues, a que los aforos no pueden estar al 100% todavía, por las restricciones, pero si se notaba el ruido o la gente, el ánimo, las canastas, y bueno, pues yo creo que también, por ejemplo, aquí en Cestarías, es un pabellón más pequeño, prácticamente estaba lleno, había mucha gente, entonces, bueno, yo creo que el factor público, si mañana va a tener un punto diferente de nerviosismo, de novedad, ¿no?, porque va a ser jugar en nuestra casa por primera vez, aunque hayamos jugado en la temporada pasada, yo creo que va a ser diferente, las gradas van a estar más cerca, va a haber más ruido, va a haber más gente, es al principio de temporada, ¿no?, al final, y puede que en el inicio del calentamiento, los primeros minutos haya cierto nerviosismo, ¿no?, por eso, más que nerviosismo, porque es una disculpa, es la novedad, ¿no?, de jugar con gente, pero sin ningún tipo de dudas, creo que tiene que ser un factor a nuestro favor, ¿no?, porque cuando el año pasado metíamos una canasta, aplaudía Massaguer, y este año, cuando metamos una canasta, va a aplaudir mucha gente. ¿Y cómo ha dicho al joven sur, lo que ha seguido a ver en estos partidos, con el tipo que marca en el blog, que es la temporada pasada, un entrenador desde hace varios años también? Sí, lo ven muy bien, lo ven muy bien, porque, bueno, en la pregunta va la respuesta implícita, ¿no?, mantienen el bloque, un bloque potente, de equipo de play-off, de equipo de Copa del Rey, de equipo de competición europea, que lo hicieron francamente bien, eliminado ahí en extremis por uno de los favoritos, y, además, han añadido, bueno, pues, jugadores de la talla de Brandon Paul, de Guillem Vives o de Willis, ¿no?, que son tres jugadorazos a los que ya se suman los que ya tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues, el noventut ha dejado de ser desde hace tiempo un equipo, o ha pasado a ser un equipo de la zona noble de la liga, que pelea por los máximos objetivos, estar en esos puestos, y, bueno, su plantilla es un reflejo. Y respecto a la continuidad del entrenador y del bloque, bueno, pues, eso hace que muchos de esos automatismos, de los que hablaba antes, Antonio, pues ya los tengan asumidos, ¿no?, es un equipo que tiene un bagaje táctico a estas alturas de la temporada, que es el que otros tendremos, a lo mejor, en, no sé, en febrero, porque tienen de todo y todo lo hacen bien, todas las estructuras tácticas ofensivas que te puedas imaginar, posteos de los treses, de los cuatros, de los cincos, picanrol con grandes, con pequeños, inverso, picanpop, juego sin balón específico cuando la pasan dentro, presiones a toda pista, multitud de defensas de picanrol, eso solo lo puedes hacer si mantienes a muchísima gente de otros años, ¿no?, e incorporas a jugadores con el bagaje de los que hemos nombrado. Y, bueno, yo les veo a un nivel muy alto. Por eso han hecho la pretemporada que han hecho y han ganado el primer partido, y me parece que se lo han perdido con el de Barcelona en un partido muy disputado, ¿no?, en todo lo que va de pretemporada y temporada. Bueno, es que es otro aspecto, ¿no?, la cantera de Badalona, no la voy a descubrir ahora, y muchos jugadores de esa cantera participan en el día a día del primer equipo y son jugadores de muy alto nivel, jóvenes, pero de muy alto nivel, ¿no?, y eso facilita sin duda ese tipo de trabajo. Y, bueno, yo creo que habría que preguntarle a Carlas, ¿no?, claro, pero sin duda, bueno, pues yo les veo a estas alturas con, bueno, pues eso, con un despliegue táctico, en ofensivo, en defensivo, con una precisión, unos ajustes, etcétera, etcétera, que no parece un equipo de segunda jornada de liga, ¿no?, sino que parece un equipo ya de, como te decía antes, de febrero. Claro, pues mira, tenemos que prestar atención al pick and roll de Vives y Pau Rivas, tenemos que prestar atención al uno contra uno y las salidas bloqueadas de Brandon Paul, tenemos que prestar atención al juego sin balón de Ventura, tenemos que prestar atención al rebote ofensivo, al juego de cara en el poste de Willis o a su conducción en contraataque, tenemos que prestar atención al poste de Tomic y su habilidad para pasar el balón y tenemos que prestar atención al máximo anotado del equipo y su polivalencia, tanto para jugar de espaldas como de cara, de Vlado Brochansky. Y si quieres seguimos hablando, es decir, son un gran equipo, con grandes jugadores, y, como te decía, con un despliegue muy importante, que ahora, en lugar de centrarnos en todo esto de lo que te estoy hablando, tendremos que hacer muy bien todas las cosas básicas, ¿no?, todas las cosas básicas eran fundamentales porque tienen calidad para hacerte pagar estos errores de los que hablaba al principio de sobra. ¿Y también, ¿estoy bien, si la palabra de la valía, hay una decisión? No, 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 esto es la ligandesa, porque si en lugar de jugar con el Juventud jugásemos con Valencia, con Baskonia, con el Barça, o con el Gran Canaria, o con el Berogán, pues estaremos hablando de grandes equipos, con grandes jugadores, con muchas armas, esto es la realidad en la que jugamos, nada diferente a cualquier otro partido. Bueno, yo estoy convencido de que su entrenador, como todos los entrenadores, verá mucho margen de mejor en su equipo y tal, yo creo que están en un buen momento, que lo hace muy bien, que se pasa en el balón, es un equipo con talento, pero estas preguntas tan concretas yo no las puedo responder, no las tendría que responder Carlas, que es el que conoce mejor a su equipo. Yo te doy la impresión que tengo desde fuera y no deja de ser una impresión a través de una pantalla. Gracias.